Mi amor te entregue sin nada a pedir Mi amor te entregue sin nada a esperar Mi amor te entregue sin nada a pedir Mi amor te entregue sin nada a esperar Sin nada a esperar yo te di mi amor Sin nada a pedir yo te di mi amor Sin nada a esperar yo te di mi amor Sin nada a pedir yo te di mi amor Para el punto del arte, Donicio Guerrero Mucho cariño, oh Mariposita, Río Santa, Pueblo Libre, Calés Mi amor te entregue sin nada a pedir Mi amor te entregue sin nada a esperar Mi amor te entregue sin nada a pedir Mi amor te entregue sin nada a esperar Sin nada a esperar yo te di mi amor Sin nada a pedir yo te di mi amor Sin nada a esperar yo te di mi amor Sin nada a pedir yo te di mi amor Arriba, 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 una Sin nada a esperar yo te di mi amor En cambio tú te haces de rodar Si tú a mí me amas igual Me llenaré de felicidad Como dice Sin nada a esperar yo te di mi amor En cambio tú te haces de rodar Si tú a mí me amas igual Me llenaré de felicidad ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Rufel, Félix, Félix Siempre por Corvo Nuestra Santa Guerra ¡Allá vamos! ¡Bueno, blanco! ¡Gosto! ¡A los hermanos Jesús! ¡Petro! ¡Tan fiel y querezo! ¡Muchos favor! ¡Pero que baile, que baile, que baile! ¡Ahora! ¡Así, así! ¡Dale! ¡Duro, duro! ¡No por Rosita Rojas! ¡Y Pablo Rojas! ¡Siempre con los ídolos de volar! ¡Que baila, que baila! ¡Que baila, que baila! ¡Por la vida en tu corazón!